¡Suscríbete al canal! 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 Escuchas el programa de Pancho López por las Mañanas ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando el programa de...? ¡Suscríbete! Pantilón Radio Internacional. Nuestra web oficial es pancholonradio.com. Estamos también a través de medios gt para su automatización. De igual forma, puedes descargar nuestra aplicación. Entra a tu tienda Google, no más descarga la app, inserta el nombre Panchalón Radio y te saldrá todas las opciones ahí para Android y también para iPhone el CD de este material discográfico del volumen 2 de Alfredo Simón ya está disponible en Los Ángeles California, si usted desea obtener un CD original 707 Sur Bonibrea Street en Los Ángeles California 707 Sur Bonibrea Street en Los Ángeles California, en tienda Horwitz La Marimbita o puedes llamar al número telefónico 213 214 9879 vamos a continuar estimados oyentes el autor también escribe a personajes el autor también escribe la historia cantada de algunas personas y nos toca escuchar de una de las chicas que tiene mucha trayectoria en la marimba su padre es marimbista y se llama Leslie Simón y Alfredo Simón le escribió una rola bonita se llama la hija del sonlom vamos a escuchar la hija del sonlom saludos cordiales a la hija del sonlom entonces y aquí suena y pega esta rola bonita a la hija del sonlom y aquí suena y a la hija del son tamaño aquí suena y cara le escribió un dulyeo y lucha ¡Gracias! 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 En las venas trae la sangre Y el alma mucha pena Así siempre ha demostrado Donde ella se presenta Demostrando con orgullo Como toda buena eulencia Música Esta niña es respetuosa A todos sabe tratar Es alguien que ha gustado De la vida disfrutar No se equivoquen muchachos Si por ahí la ven pasar Usted será bien tratado Si se sabe cómo hablar Pueblito de Santa Eulalia La cuna de la marimba Desde lejos te has quedado Me llevo en el corazón En las venas trae la sangre Y el alma mucha fina Así siempre ha demostrado Donde ella se presenta Demostrando con orgullo Como toda buena eulencia Música 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 Calidad de melodía Dames y caballeros Dames y caballeros Y hay más Esto apenas está avanzando Hay 11 melodías Hay 11 melodías Usted ya lo puede encontrar Un CD original Aquí en Tienda Horwitz La marimita 707 Sur Bonibura Street En Los Ángeles, California En caso de que no vives En Los Ángeles, California Y deseas saber Cómo obtenerlo También te habíamos dejado El número telefónico O por ahí El 24 de este mes Estará disponible En Amazon Y en otras tiendas Virtuales Vamos con más Este que dice así Música 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 Escuchas el programa De Pancho Long Por las Mañanas Música Música Buscando oportunidades Me vine a Estados Unidos Porque allá en mi pueblo Había poco trabajo Música Trabajaba día a día No pude ahorrar dinero Gracias a Estados Unidos La historia ya cambió Música Cuando me vine al norte Me prestaron el dinero Altos son los intereses Hay que pagarlos muy pronto Música Voy a mandar el dinero Para mi madre y mi padre Los que con tanta nostalgia Ya preguntan Cuando vuelvo Música Ha pasado mucho tiempo Que la historia ya cambió También hace muchos años Que mi deuda se pagó Cuando estaba en el pueblo Yo quería venir al norte Ahora que estoy en el norte Yo quiero estar allá Gracias a Dios y al norte He ahorrado un dinero Grande es el sacrificio Pero si valió la pena Música Ya construí una casa Y también puse un negocio Ya mis hijos se graduaron De la universidad Música Ya me voy Ya me despido De usa pronto me voy Me voy con tanta tristeza Extrañando lindas flores Música Siempre guardaré respeto A la tierra del tío San Gracias a Estados Unidos Yo te llevo en el alma Música 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 Ha pasado mucho tiempo Que la historia ya cambió También hace muchos años Que mi deuda se pagó Cuando estaba en el pueblo Yo quería venir al norte Ahora que estoy en el norte Yo quiero estar allá Música Cuando me vine al norte Cuando estaba en el pueblo Yo quería ir al norte Y cuando estoy aquí Quiero ir a mi pueblo Es que es así Damas y caballeros Algún día Tarde o temprano Hemos de regresar Ahí donde comenzó Nuestra historia Primero Dios Tengamos vida Y tengamos salud Aunque ya de viejitos Gracias a Alfredo Simón Que nos recuerda A través de esta melodía Cuando me vine al norte Crucé la frontera Con una esfera gigantesca De sueños En mis espaldas Pasan los años No es fácil Juntar dinero Aquí en este país No es fácil Porque vivimos Bajo un sistema Capitalista Una cultura Del consumo Diario Sí Y a veces Y a veces Nos hemos dejado Invadir Por esa cultura Del consumismo Y eso afecta La vida en general Esperamos Cambiar el ritmo Damas y caballeros Cuando me vine al norte Se llama El álbum Que estará disponible En Spotify Amazon iTunes YouTube Google Play Dexer Apple Music Ya el 24 de agosto Gracias Gracias también Como les decía Alfredo Simón Se inspira Y escribe Historias En versión cantada Historias musicales A personas A amigos Y yo te agradezco Alfredo Simón Por escribir Una melodía Para un servidor Se llama Patrón Digital Lo vamos a escuchar Habla De la historia De un servidor Que inició Desde el 2011 En el mundo digital Mejor escuchémoslo Con Alfredo Simón El patrón digital Escuchas el programa De Pancholón Por las mañanas Con magia, ritmo Y encanto Quiero escribir Este son Homenaje a un personaje Al amigo Pancho Ló En el año 90 En el año 90 Exilio rumbo al norte Por diferencia Por diferencia de ideas Tuvo que sobresalir Al norte fijo la mira Para sentirse seguro Para sentirse seguro Fue en la mejor Y ocho Los ángeles california Puntados en el año 90 Contados en una aguja Donde este sueño Empezó El sueño con esos dólares Pero sus venas Pero sus venas Muy rojas Y un chigan fue estado Donde un motor encendió En el año 2011 En el año 2011 El mundo se sorprendió Sonando el primer son Nació una radio virtual Desde entonces Pancho Ló Es el patrón digital Música Respetosa Pancho Ló El pionero de la radio Lindo oportunidades A muchísimos paisanos Música Ha inspirado a varios Para seguir el camino Humilde siempre ha sido Muy bueno como patrón Ya me voy Ya me despido Ahí les encargo el sol Solicítenlo en la radio Cada día en las mañanas Desde el estado de Michigan Para todo el universo Transmite Pancho Ló La casa de la marimba La casa de la marimba Calidad, muchas gracias Autor y compositor Alfredo Simón Presenta su álbum Presenta su álbum 2 Cuando me vine al norte 11 temas 11 melodías 11 composiciones Que estarán disponibles en tiendas virtuales El 24 de agosto Pero si usted desea obtener un CD También ya hay disponible en la tienda Horwins La marimba Está aquí en el 707 Sur Bonibrea Street En Los Ángeles, California O bien puede llamar al siguiente número telefónico 213-214-98-79 La siguiente melodía se titula Pensando en el futuro Puro son Una melodía muy bonita Que nos hace pensar De que en el futuro Vamos a regresar nuevamente En el pasado Se oye bien Este son Nos hace pensar En el futuro Que vamos a regresar En el pasado A recuperar Aquello que es más original Escuchemos Pensando en el futuro Con Alfredo Simón ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Los sones del álbum 2 de Alfredo Simón. La Patrona. Con Alfredo Simón. La Patrona. La Patrona. La Patrona. La Patrona. Nacida. La Patrona. La Patrona. La Patrona. Ya. La Patrona. Y. La Patrona. 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 Música El tiempo se ha ido, no hemos sentido esta primera hora del programa de Pancholón por las mañanas, no sin antes dar la información. Si usted desea un CD, puede ir al 707 Sur Bonibrea Street en Los Ángeles, California, 90,057. También puede llamar al número telefónico 213-674-7715. Ahí hay CD disponible del álbum 2 de Alfredo Simón. También quedaron un par de melodías, pero voy a despedirme con uno, con una historia cantada. El autor Alfredo Simón compuso una melodía al pueblo de San Pedro Soloma. Con mucho orgullo, saludos cordiales a todos los solomeros. Quedó pendiente el Caibil Solomero, también Feria de Santa Eulalia. Pero hoy quiero despedir esta hora, este segmento, esta dedicación de los temas de Alfredo Simón. El 24 de Agosto estarán disponibles en Amazon, en Spotify, en iTunes, en Apple Music, en Dexer, en South Club, en todas las plataformas digitales. Puede usted obtenerlo allí. Damas y caballeros, señoras y señores, no cambies después de esta melodía El Solomero. Bueno, ya en punto de las 12, me voy hasta la ciudad del Sol Naciente, aquí en Miami, Florida, para entrevistar a un chapín que ha creado una aplicación que nos ayuda a enviar vales con valor a Guatemala, a nuestra familia. Pero vamos a retomar el tema El Solomero con Alfredo Simón. Y con cariño, para el pueblo de San Pedro Solomán, ¡Perdad que sea mi lobo, Alfredo Simón! ¡Perdad que sea mi lobo, Alfredo Simón! Con gusto quiero cantarle, este muy alegre sol, para mi pueblo querido, bello San Pedro Solomán. No les quiero presumir, solo les quiero cantar, que soy puro Solomero, donde hay gente cabal. Somos gente muy amable, gente de muy buena fe, muy temprano de madrugada salimos a trabajar, el que es nacido en Solomán. Orgulloso debe estar, de la catarata paja, gran belleza natural. Es muy bonito, muy bonito es Guachuna, que bonito es Yuskená. Es refrescante bañarse, allá en la rinconada, es muy bonito Solomán. Lindo su parque central, lindos los atardeceres, con aroma a café. ¡Ay mujer! Desde pequeño me fui, al norte. Desde pequeño me fui, al norte a trabajar, hasta que encontré a la dama, de quien me enamoré. Bellas son las salomeras, lindas las flores de junio. Vamos todos preparados, vamos todos preparados, a la fiesta titular. Ya me voy, ya me despido, ay les dejo este sol. Bonito valle del ensueño, que bonito sí señor. Los veremos allá en junio, en la feria titular. Al compás de la marimba, bailaremos este sol. Y ahí uy, calidad de rola. Eso, letra de música. Alfredo Simón, con la voz privilegiada del profe Edmundo Mendoza, para el pueblo de San Pedro Soloma. Hasta aquí, llegó este segmento. Quédate, porque se viene una entrevista de un chapín que ha creado una aplicación. Ahora, viene enseguida. Muchas gracias amigos. Saludos cordiales. Somos Pancholón Radio Internacional. Pancholón Radio punto com. Música 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 Gracias.